Y seguimos con más información, nos comunicamos de nueva cuenta con el cuerpo de bomberos municipales, es Maino Ruano, quien nos va a dar información acerca del trabajo que les ha tocado que ellos realizar, justamente bastante difícil y también arriesgando sus vidas, así que tenemos los detalles. Así es, valiéndose de cualquier herramienta, llegan a estas zonas, incluso han roto muros para poder llegar a los cadáveres y las personas que se encuentran aún como sobrevivientes en la zona de desastre. Mainor, buenos días, agradecemos su loable labor como cuerpo de socorro, por supuesto también lo extendemos a todos los demás socorristas. ¿Qué han hecho ustedes hasta este momento? ¿Qué han encontrado en estos lugares devastados por la furia del volcán de fuego? Luego vemos también imágenes que transmitimos de las labores de rescate. Adelante. Muy buenos días. En efecto, pues el largo trabajo de nuestro personal continúa. Y en esta ocasión se ha tenido que combinar técnicas de rescate grupano con técnicas de rescate en lugares complicados. En esta ocasión, pues en imágenes que ven cómo se rompen las paredes para poder ingresar. Ya en este momento se han extraído tres cuerpos más, dos niños y un adulto, y el cual se posteriormente se ha trasladado a la morgue que se ha incrementado en el sector conocido como Unapú y Nesquintla. Más personas fallecidas, lamentamos entonces lo que están encontrando. Gracias, Maynor Urbano, por esta información. Y sin duda alguna, ustedes están trabajando para rescatar cualquier vida. Porque hay que mencionar también que han rescatado animales, han rescatado mascotas. Hemos visto imágenes en las redes sociales cuando pues llevan en sus brazos perritos, llevan en sus brazos conejos. Así que muchas gracias también por el respeto a la vida, no importando que ser vivo es el que ustedes están encontrando en estos lugares, lo llevan a un lugar seguro. Agradecemos a Maynor Urbano de Bomberos Municipales por esta información que estaremos actualizando al regresar de la pausa. Así es, estamos en total cobertura. Agradecemos en nombre de Guatemala a todos esos héroes que están arriesgando sus vidas desde ayer para llegar a la zona de desastre, rescatar personas sin importarles que ellos justamente están en peligro de fallecer también. Muchos se han visto seriamente afectados por la inhalación de la ceniza volcánica que tiene azufre, pero ahí están trabajando en las áreas más afectadas. Gracias, justamente también la televisión guatemalteca quiere unirse a esta labor desde el punto de vista de transmitirle a usted, divulgar la información. En el centro comercial Gran Vía que está ubicado en la calzada Roosevelt, se encuentra un centro de acopio que está justamente coordinando y está clasificando toda la ayuda que pueda llegar. Así que si usted está en cercanías de la zona 7, de la zona 11, ahí también puede llegar a dejar esta ayuda para nuestros hermanos guatemaltecos que están sufriendo lo que lamentablemente la naturaleza a veces sorprende a nuestro país y al mundo completo sin tener más que rescatarse a las personas, Claudia, porque esto no avisa y es sorpresivo, hay que tener planes de prevención para evitar justamente la tragedia que estamos viendo en nuestro país. Dos horas después de que se ha habilitado este centro de acopio, lo estamos esperando entonces en Gran Vía y también recuerde en Radio Cadena Sonora.